Y bueno, en otro asunto también el mandatario federal dijo que bajo el argumento de que el mejor homenaje es seguir el ejemplo, Obrador dio a conocer que estableció en su testamento que no se podrá usar su nombre ni para calles, escuelas, hospitales, estatuas o demás posibles homenajes a su persona. Acerca de las estatuas, pues sólo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra.